¿Qué telenovela se trata y qué es lo que dijo Juan del Rosal? ¿Qué telenovela se trata y qué es lo que dijo Juan del Rosal? No fui, no pasó nada. Después de las pruebas contundentes y la gran demanda que le ha metido Ernesto Cepeda a Livia Brito, pues tuvo que decir sí, sí fui yo, una disculpa. Salieron a defenderlos gente como Maribel Guardia diciendo que ella está muy nerviosa porque la acusaron recientemente que le iban a quitar de su libertad y todo eso. Entonces, pues bueno, puras, puras justificaciones. Son las palabras de Juan del Rosal. Primero que nada, ¿qué telenovela es la que se perdió? Se llama Te acuerdas de mí. La protagonizaría con, en este caso, Gabriel Soto. Es una adaptación del melodrama turco La Reina de la Noche. ¿Quién la va a suplir? Fátima Molina, que en este caso, pues ella actuó en serios como Diablero, El Vato, Tres Milagros y en la película Sueña en Otro Idioma, que la hizo acreedora de una nominación, Ariel, por su actuación. Y también estuvo en el reality show de la academia. Así que lo siento, Livia, pero tu falta de responsabilidad te está quitando tu trabajo. Y va a ser la protagonista, amigos, la protagonista. Y entre estos escándalos le dijeron thank you, next, diría Ariana Grande. Y pues bueno, Juan del Rosal, que fue lo que dijo ya que explotó, mis amigos, explotó en contra de Livia Brito. Y dijo así, ya no cuenta con mi amistad. Bye. No me gusta que me digan mentiroso. Ella declaró ayer que yo era un mentiroso por lo que estaba diciendo. La única mentirosa es ella. No sé si le caiga o no el teatro, pero es muy sencillo. Hay una carpeta de investigación. Yo no hice esto, lo hizo ella. La mentira no la puede ratificar por dos cosas. Una, porque hay una carpeta de investigación y porque yo no soy ningún mentiroso. Ella pensó que yo podía detener todo, pero yo no soy nadie para detener todo. Y entonces pues dijeron, o sea, Juan reveló si también ocupó sus influencias políticas para borrar las pruebas de que Livia Brito había golpeado al camarógrafo. Y dijo, no se puede hacer tráfico de influencias porque en este momento yo no tengo cargo público y nunca lo haría. Yo la busqué de alguna manera para asesorarla, pero con su comportamiento ya no cuenta con mi amistad, lealtad y disciplina. No tengo la absoluta autoridad para detener todo y aunque la tuviera no lo haría porque nada, no tengo nada personal en contra de ella ni de su supuesto novio. No le presté ningún avión. Todos los aeropuertos tienen una bitácora donde aterrizan los aviones. De hecho, eso me está afectando para que lo libren de su libertad. Yo no le presté ningún avión a Livia. No mantuve ninguna relación con ella. Ya ni me gusta. La alucino. No soporto la ingratitud humana cuando le brindas la mano a alguien. A mí Livia se me hace como un perro de la calle. Para mí Livia Brito está sin vida. ¿Cómo ven esto? Qué fuerte, mis amigos, que tengan una imagen así de ti y pública. Qué horrible. ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo en comentarios, dale like si te gustó la noticia y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es El Muro.